Pará, vamos a empezar a viajar por sectores y los vamos a meter en un tema que yo sé que les encanta, que es el bailando, es el programa más popular de la República Argentina, que acá en la Argentina lo conduce Marcelo Tinelli, y la pregunta es, ¿arranca o no arranca el bailando? ¿Es verdad que no aprueban el protocolo desde el gobierno todavía para que arranque acá? ¿Qué podría pasar? ¿Lo que está pasando en Chile? ¿Las chicas van a poder bailar o no van a poder bailar? En Chile ya se dio el primer caso de coronavirus positivo, por eso lo tenemos a Leandro Pena. Leandro Pena es un modelo o presentador acá conocido en la Argentina que ha triunfado allá en Chile. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cordobés querido? ¿Todo bien? Besos a todos. Bueno, no se te ha ido la tonada. El cordobés es inmune a cualquier lugar o región donde esté, no se le pega otra tonada. Es como el fer no se pierda, hermano, es así. No, pero a Leandro le salvó. A Leandro esta noticia lo salvó, porque mamás tantas se seguía bailando así, por favor, le rajaban de una. Así que se salvó el coronavirus, querido. Sí, Leandro, ¿estás preocupado por lo que pasó? ¿Estás preocupado por lo que pasó? Y, a ver, la preocupación la tenemos todos, todos los que hacemos tele. Ustedes que están ahí también tienen la misma preocupación, porque más allá de que sea un programa de entretenimiento, es trabajo. Y no solamente los que están en el frente de cámara, que están trabajando, sino que miles de personas que trabajan atrás de cámara, como todos nosotros conocemos y sabemos, que está bueno. Pero para, explícame, explícame, Leandro, mirá. Yo estoy viendo imágenes, esto es de el bailando por un sueño Chile. Esto es ahora, ¿no? Lo estoy chequeando, ¿esto es ahora? Fer, no se responde. Esto es ahora. Estas son imágenes del bailando por un sueño Chile. ¿Cuánto fue el baile anterior? Ayer salió el último baile mío, que mejoró un poquito. No, me dijeron que no lo mostré porque no había evolución. Pero más allá de eso, uno piensa que acá en Argentina, por lo menos, no sé, se hablaba de un baile tipo espejo, corrijanme la terminología. Sí, no, no, no. Es un baile espejo que no tenés contacto. No tenés contacto. Es que hay una mampara, así que lo separas. No, no sé. Yo lo que le quiero preguntar a Leandro, ¿qué tal, Micaela? Leandro. Ustedes se conocen, ¿no? Sí, nos conocemos bastante. Se presenta el oficial. Parece el oficial, ¿no? El oficial biciconte, Leandro. No, te quiero preguntar, ¿cómo es el protocolo? Vos entrás para saber cómo va a ser el nuestro, bueno, en caso que comience acá en Buenos Aires. ¿Cómo es el protocolo? Entran, no se saludan, los ensayos están con el coach, ¿cómo es? El protocolo arranca ensayando el Zoom en la casa. Yo no conocía a la bailarina mía al principio, ni el coach. Fuimos mejorando y el día que había que grabar, que fue una hora antes, nos conocimos de lejos. Entramos al programa, al canal, con todas las medidas de seguridad, nos testean la temperatura, lo desinfectan, no podemos estar cerca del otro. Y cuando ensayamos, ensayamos a tres metros, cuatro metros. Repasamos una sola vez en la pista. Y claro, este tema que ustedes dicen es espejo, ¿cómo es el tema? No hay como tiempo para ensayar en la pista. ¿Iban maquillados? ¿Iban maquillados? Porque el tema de maquillaje y peluquería no es un tema menor. Muy bueno, Cintia, muy bueno. Porque ¿qué sucede? Que en maquillaje, por ejemplo, yo no necesito peinarme, pero sí en maquillaje, cada uno de nosotros tiene una voz. El copo no es natural. Por el cantitaje, con nuestro copo. Te amo, Vicky Coppe. Pero ¿por qué? Está bloqueado, está bien. Pero ese copo, claro, necesita una producción, no es que se levantase con el copo. No, 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 no. Eso es un cachetazo acá, hermano, natural. A ver, a ver, ¿sí? A ver, ¿cómo andás? Acá Silvina. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿qué se sabe del chico contagiado? ¿Hablaste con él? ¿Qué información te llegó? Es una chica. Ah, una chica, perdón. ¿Dónde piensa que, dónde se la agarró? ¿Ahí mismo o lo pudo haber contraído afuera? No, no. En el canal no. Lo que sucede es que nosotros grabamos hasta el viernes pasado, y el programa ya hace un mes que venimos grabando, entonces hay muchos capítulos por adelante que están grabados. Ya el viernes se había tomado una medida de parar 15 días, hasta el 15 más o menos de junio. ¿Y por qué se había tomado esa medida, Leandro? No, por un tema de prevención, por un tema de decir, bueno, si supuestamente está el contagio más alto ahora y todo esto. ¿Y habían algunos con síntomas? ¿Es la realidad? ¿Había gente con síntomas? ¿Entonces tomaron la prevención? No, 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 no. ¿Por qué no vayan a hacer? No, no, no. Aclaremos porque está bueno saber la realidad y la verdad, y no otra cosa. Pero sabía todos los medios, por eso está bueno que lo aclares. No, lo que estoy diciendo es algo muy serio. Entonces, ¿qué sucede? Que el día viernes, toda la semana pasada ya se había tomado una medida que durante 15 días no se iba a grabar, por eso durante las semanas antes de que se tomara esta medida de... De no grabación, de suspensión de las grabaciones. De la encierro, de... De la cuarentena. De la cuarentena obligatoria, se habían grabado muchos programas. Entonces, como se evaluó que había mucho ya grabado y que podíamos tener al aire hasta el 20 o hasta casi el primero de junio, de julio, entonces, bueno, vamos a tomar esta medida de no grabar estos 15 días y hasta el viernes grabamos. Esperá, porque yo tengo otra información respecto a esa pausa. Esperá, que ya se la voy a comentar a la gente para analizar también, porque esto va a ser un espejo a Argentina y si pasa acá, hay 122.000 casos en Chile. Ahora, la curva ha sido, pero, hiper ascendente. Hay mucha preocupación de las autoridades chilenas. Déjame sumarla, Leandro, quiero que te quedes acá, Lina, está buenísimo tener tu experiencia, lo que te está pasando allá. También si esto va a parar o no, les voy a leer en un ratito el comunicado que acaba de hacer el Canal 13 Chileno para que sepan a ver si van a continuar o no. En un ratito se los leo. La quiero sumar a Cecilia Gutiérrez. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Es periodista allá en Chile. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo brilla esa estrella? Ahí la estoy viendo. ¿Cómo brilla? Refleja ahí, bueno, el bailando de las estrellas. Justamente calza perfecto. ¿Qué pasa allá? ¿Hay preocupación por si se retoma o no se retoma? La verdad es que, claro, efectivamente es un programa que ha dado mucho que hablar en Chile. Es uno de los estelares más importantes que se había estrenado durante este año. Entonces, claramente tiene toda la atención de la prensa y todos los ojos están puestos sobre el programa. Efectivamente, como contaba Leandro, la producción del programa ya tenía muchos capítulos grabados desde antes de la cuarentena total en Santiago. Por lo tanto, ellos tenían la libertad de poder parar las grabaciones. Lo que se apuró con este caso de COVID y con la visita de la Seremi de Salud, que es una de las instituciones más importantes que regulan la salud en Chile y que se estén cumpliendo las normas de seguridad para los trabajadores del canal. Entonces, arranquemos así, espera. Por protocolos. ¿Los protocolos se cumplieron bien en el canal? Muy bien. No, no. Para, para, para. Porque Leandro dice que sí, vos decís que no. Bueno, espera, para, para. Ahí voy con vos, Leandro. Para, déjame que me explique Cecilia y voy con vos. Vamos contrastando la información. ¿Los protocolos se cumplieron bien o mal? A ver, Cecilia, arranca vos. La Seremi de Salud determinó de que no se estaban cumpliendo todos los protocolos. Por lo tanto, levantó un acta en contra del canal. Acta que el canal, un sumario se llama en Chile. Cuando una institución levanta un acta y estipula las cosas que se están haciendo bien y que se están haciendo mal. De hecho, se habló de una multa, ¿no? Como de 800 mil pesos chilenos. ¿Cuánto era? Ya, esa multa todavía no es porque después de este sumario que realiza la Seremi de Salud, el canal tiene varios días para responder con una carta. ¿Cuáles fueron las supuestas fallas? Porque, a ver, yo tengo entendido, acá van a ser las mismas medidas, se nos informaron, nosotros ensayamos en Zoom, nos vamos a ver solo una hora, los bailes son en espejos, están los acrílicos. Acá la gente es muy responsable. Pará, pará, hablá despacio, porque vos ya lo das por obvio. Yo no lo sé, ¿qué va a haber un acrílico o qué? O sea, perdón, pará, déjame recrearlo acá. Está Leandro y está Cecilia en Chile. Esto pasó en Chile, pregunto. Digo, si hay un asintomático en el bailando. Digo, también es muy difícil. Sí, pero también es difícil para la situación de Chile-Argentina. Bueno, pará, pará, pará. Pantalla en el piso, así tiene el estudio Marcelo, hay una pantalla en el piso, que en la mitad de la pantalla va a haber un acrílico. No, acrílico en los jurados. Ah, en los jurados. O sea, acá se les pondría un acrílico a ustedes. Acá, acá. Ah, entre tipo oficina de banco, así separado. Sí, Marcelo tiene un sector, los coach tienen un sector, también están separados por acrílicos. Marcelo se va a tener que adquieto en un lugar. O sea, de adquieto acá, conduciendo el bailando acá. Los familiares pueden ser máximo dos, también tienen un sector y están separados por acrílicos. Tribuna sí, tribuna no. Tribuna no. No, se decía que sí, tribuna sí, pero también todo con sectores, todo basado, todo tapado. Escúchame, Nico, entiendo todo esto que están contando las chicas, eso seguramente cuando salga va a tener todas las precauciones necesarias, pero hablando específicamente de lo que estamos viendo de Chile, hay momentos en donde Leandro Pena y la bailarina no tienen tres metros de distancia. Digo, ella se acerca, en un momento lo toca, digo, hay momentos que... No, lo toca. A ver, Leandro, a ver, Leandro, ¿qué decís de eso? Este video que estamos viendo cuando ella se acerca a tu estructura y sube, es algo que pasó ahora, ¿no? No, 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 a ver, fue un tema de... Me dice, fue algo como armado, de última, de decir, che, porque fue el primer baile, la verdad que lo vimos todos, fueron... Pero mira, digo, eso que estamos viendo... Sí, sí, se los ves a él. Aca nunca se toca. Sí, ella va corriendo hacia la estructura de él, se sube y lo toca. Sí, no me acuerdo, la verdad que... Bueno, mírenlo, chicos, qué más simple, porque la propia imagen lo dice. Vas a especularlo o no, digo, es lo que está sucediendo. A ver, espera, vamos a ordenar esto. Por qué esto... Digo, porque de ver detalles... Espera, espera un segundo, Leandro. Chicos, ahí está, es este momento. Mira, esta imagen, acá se los ve, bueno... No, no lo toca. No lo toca, no. Es raro, es como casi que la abre la cabeza. No, no lo toca, es el efecto, pero yo estoy viendo que no lo toca. No lo toca. Pero esperá, igual a Eduardo López había dicho que un contacto... Mínimo de 10 minutos no pasaba. Mínimo de 10 minutos no pasaba nada. A ver, Leandro, ¿por qué Cecilia dice que el protocolo no se respetó y por qué decís vos que sí se respetó? No, porque yo lo vivo de adentro, lo vivo con todo lo que hemos tomado, los participantes, bailarines, el staff, todo. Y nosotros, a ver, si nos acercamos mucho a otra persona, viene una persona de producción, dice, usted va a hacer... No, no, hay una jefa de coach. ¿Cómo? Hay una jefa de coach para cada uno que controla todo. Sí, hay una jefa de coach que está en el piso y que supervisa cada... Tenemos un jefa de coach, cada dos personas, cada dos bailarines. Pero no hubo ninguna falla, Leandro, puede haber una falla, obviamente, uno está también prueba y error. ¿Vos notaste alguna falla que después se corrigió? No, lo que sucede es que, obvio que puede haber una falla, pero, a ver, quiero aclarar que esto no fue que salió del programa o del canal. A ver, cada uno tiene su vida afuera del programa. Bueno, pero espera, ahí está, ahí está. Ahí está. No, para, para, porque eso es lo... ¿Saben qué nos pasa a nosotros? La gente todavía nos sigue preguntando a veces por qué nos actualizamos de formato, qué fue lo que pasó. Y mucho tiene que ver con esa situación. Claro. Vos acá trabajás... Pará, pará, déjame explicar una cosa, así lo vamos ordenando un poco para también... No todo el mundo sabe el mecanismo de la televisión. Como en cualquier laburo, digo, cada uno se va a sus domicilios particulares, tiene un tránsito por alguna zona y nadie sabe con quién estuviste vos, dónde fuiste o qué pasó. Ni nadie sabe tampoco si estuvo en contacto o no. Con responsable. Claro, con alguien. En este caso pasó eso, porque la chica, por lo que vos decís, Lean, lo agarró afuera al virus. Claro, ¿qué sucede? Que nosotros grabamos hasta el viernes, y esto es importante terminar de explicarme, porque grabamos hasta el viernes y ya se había tomado esta medida de que no íbamos a ir grabando por 15 días. El día domingo esta chica empezó a sentir síntomas. Entonces, lo bueno que ya se había previsto de no grabar por 15 días, entonces, del día que esta chica sale con este problema, se toma todos los protocolos del programa, del canal, de todo. Eso es el 3 de junio. O sea, esto es hace unos días, a veces está en cuarentena. Antes de allí, esto es claro. Igual yo quiero hacer la salida, que no es lo mismo la situación de Argentina que la situación de Chile. Claro, pero que igual siempre puede pasar. Creo que hay fecha y entre un programa de juegos, que están emitiéndose hoy por hoy, a un bailando. Bueno, ahí está. Bueno, Rosso, el contacto. A ver, Cecilia, voy con vos. No, yo tampoco lo entiendo. Voy con vos, Cecilia. Ahí voy con vos, Lean. Vamos mezclándonos así, la verdad que está clarísimo lo que estás diciendo, porque vos lo vivís desde adentro, y quizá en la operativa desde afuera pasan cosas que una vez en la producción no te las comunica. Por eso hay que saber. A ver, Cecilia. A aclararte una cosa mánico, nada más. Dale, si vas a hablar, tenemos tiempo, tranquilo. A ver, Cecilia. Bueno, efectivamente no es que lo diga yo, es un sumario que inició la Autoridad de Salud en contra del canal, y hay que tener súper claro también, y ser justos, que no lo hizo solo con Canal 13 y el Bailando por un Sueño, también lo hizo con otro canal, que es Mega, que es un canal muy importante en este país, donde también se hizo exactamente lo mismo. Ahora, Cecilia. También se inició un sumario. Entonces, no hay que solo decir que el Bailando es el problema. No, eso está haciendo todo el canal de televisión que están transmitiendo programas actualmente, no es solo un hecho puntual. Cecilia, te lo pregunto porque tengo el comunicado que dio Canal 13, es extenso, que lo dio ayer jueves 4 de junio. Y en el último párrafo dice, Bailando por un Sueño retomará en las próximas semanas las grabaciones consideradas en el plan de producción inicial, llevando a cabo todas las orientaciones recomendadas por el Ceremi, que es este organismo que garantiza o controla que los protocolos se den de la salud de la región metropolitana. O sea, según el canal están confirmando que sí van a retomar las grabaciones. Entonces, estamos todos aprendiendo. Es el proyecto del canal, seguir grabando, es un programa que se había estrenado en marzo, que debió parar fruto de esta pandemia, que ahora nuevamente tiene un receso, pero su plan es continuar. Acuérdense que hay compromisos con auspiciadores, compromisos comerciales que igual el canal debe cumplir. Yo tengo entendido, al igual que Leandro, que efectivamente estaba dentro del plan parar estos días para también poder tomar las medidas que le recomendó la Ceremi. La Ceremi aún no los multa, tiene que leer la respuesta de Canal 13, los descargos de Canal 13 y se verá si se les multa o no, pero efectivamente se le hicieron recomendaciones que el canal ahora tiene que implementar. Claro, perdón. Ahí está el planteo, me parece que va en línea con lo que plantean las chicas. Si a vos te autorizan a hacer el programa, te autorizan a traer gente que baile con todo el protocolo que vos cumpliste, es una pregunta. ¿El canal es responsable si alguien se contagia de coronavirus, viene, se activa el protocolo y suspende la grabación? Ahí está la diferencia, ella te explicó que en otros canales también está pasando lo mismo. ¿Por qué todos? Estamos aprendiendo, te aseguro que si vas a cualquier otro canal o de Chile o de cualquier país, también van a encontrar cosas que no están dentro del protocolo porque es un proceso de aprendizaje y son recomendaciones que tienes que hacer. A mí me parece que hay una diferencia fundamental. Digo, más allá del proceso de aprendizaje, que está bueno lo que decís, a mí me parece que quizás acá en la Argentina hay una rigurosidad que posiblemente en otros lugares no se haga. Yo tengo la sensación que por cómo estamos llevando adelante nosotros la cuarentena y por el conocimiento que tengo de la flía cuando encara el bailando, posiblemente no suceda que un participante cuando baila festeje y se toquen. Porque yo traigo trabajando en este programa hace casi dos meses y jamás me ni con el invitado ni con nadie. No, pero eso fue aclarado, que nadie podía festejar abrazando. Eso fue aclarado cuando me llamaron. Pero chicos, pero estamos viendo imágenes de un programa donde se acaban de tocar. Yo hablo de acá, a nosotros nos avisaron que no había contacto, que no se podían acercar, nos dieron todas las indicaciones. Obviamente ahora está parado todo. Pero Lea, yo te quiero preguntar ahora, ¿qué pasa? ¿Están haciendo cuarentena? Porque obviamente esa chica tuvo contacto con sus compañeros. ¿Cómo es el tema? Está buenísimo lo que me está preguntando porque es justo lo que yo quería aclarar. Porque sucede lo siguiente. Del día domingo, cuando esta chica le da, que tiene positivo COVID-19, se empieza a tomar todos los protocolos del programa, del canal y todo. Y ahí es donde se empieza a ver con quién se acercó, cuáles fueron las personas que más cerca estuvieron con ella. Y ahí se empezó a dar un montón de clases de cosas, que es el protocolo del programa, del canal. Y se dijo, bueno, la persona más cercana fue el bailarín, la coach, la maquilladora y la peinadora. Son cuatro personas que se tomaron todas las medidas. Eso fue el domingo. Ya ahora se hicieron los testeos para ver con cada uno si tenía o le daba positivo o negativo. Pero después, dentro del programa no tuvo más relaciones con nadie. Perdón, a ustedes en el bailando de acá, perdón, Lea, le quería preguntarle a las chicas, en el bailando que van a estar ahora próximamente, ¿les dijeron que las van a maquillar y peinar en el canal? No, eso no llegamos y todavía arrancamos incluso a ensayar, después se cancelaron los ensayos. ¿Va, sería contradictorio, no? No, no, yo también, los peluqueros, a mí, en un principio, pero te digo, cuando recién empezamos a hablar, que fue hace bastante, la verdad que nos dijeron, nos plantearon que teníamos que ir listos. O sea, después lo que hace cada uno en su casa. ¿Listo para bailar? ¿El ensayo es virtual? No, todo es virtual y tenés solo una hora en piso. Lo que le pasó es lo mismo.